... profesores y alumnos. Vamos a guardar silencio, por favor. Hoy es el día en el que se cierra una valiosa etapa de esfuerzo, trabajo y anhelos para una generación de estudiantes del Colegio Espíritu Santo. Este grupo de jóvenes correspondientes a los cursos Cuarto Año Medio 2016 han llegado al final de su etapa escolar y hoy salen a descubrir el mundo. Queremos que durante este nuevo camino que comienza, Dios los premie e ilumine, cumpliendo cada uno de sus sueños. Una vez más, como es tradicional en nuestra comunidad educativa, nos encontramos reunidos para despedir y reconocer públicamente los méritos y esfuerzos de aquellos alumnos que asumieron como responsabilidad el desafío personal de hacer producir cada uno de sus talentos. Invitamos a tomar ubicación a nuestros alumnos. Hacia su entrada, las alumnas de Cuarto Medio A, guiadas por su profesora jefe, señora Sandra Belmar. ¡Gracias! 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 A continuación, hacen su ingreso los alumnos de Cuarto Año Medio B, guiados por su profesora jefe, señorita María Ignacia Mercado. ¡Gracias! 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 ¡Sincio, graficio! ¡Gracias! 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 Los alumnos de Kinder realizan la oración en este día que despiden a sus padrinos y encomiendan a Dios cada uno de sus proyectos. Nos ponemos de pie, por favor. Nos ponemos de la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza para vos. Entonces ustedes me invocarán y me jucarán y vendrán a suplicarme. Y yo los escucharé, me buscarán, me encontrarán, cuando me busquen y a todo corazón. Estas palabras del Señor. Te alabamos, Señor. Así que hermanos, así que hermanos míos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que nuestro trabajo con el Señor no es en vano. Esta es la palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Las gracias al Señor, que se grita el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Te alabamos, Señor. Padrino, que el amor de Dios siempre nos acompañe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, danos tu fortaleza y luz para ser como Jesús, lo mejor de mí, para amar y servir. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos mantenemos de pie para entonar nuestro himno nacional. Invitamos a Izar el Pabellón Patrio a nuestros alumnos, Cristian Gómez, acompañados de Florencia Ramos. Gracias. 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 ¡Viva Chile! ¡Viva! Tomamos más sientes. Durante nuestras vidas, los seres humanos debemos enfrentarnos a distintas experiencias que las enriquecen y le darán sentido. La mayor parte de estas se viven y se disfrutan en nuestro colegio. Hoy una alumna, en representación del cuarto medio A, se despedirá de su segunda casa. Invitamos a pasar adelante a Camila Núñez. Señora directora Patricio Bajardo Soñiga, equipo directivo, profesores, queridos apoderados, ahijados y compañeros. El día de hoy me ha correspondido tener el honor de conmemorar nuestra pasada por este colegio, para despedirnos del que ha sido nuestro segundo bar. Al empezar este año, todas sabíamos que sería el último. Y por eso decidimos aprovechar al máximo cada recreo, actividades, alianzas y todo lo que pudiésemos hacer juntos. Además tuvimos el agrado de ser acompañados por unas personitas increíbles que son nuestros ahijados. Formaron parte de nuestro último año y le dieron un sentido especial a nuestras vidas, llenándolas de intersecuencias. Es sorprendente darnos cuenta que no parpadeo, ya estamos a minutos de decir un adiós definitivo hasta la gata. Durante el paso por nuestro colegio nacieron tantos recuerdos y momentos de risa y diversión, como cuando algunas compañeras subieron al techo y bajaron de chascarón, las coreografías improvisadas en los recreos, la cena de teatro junto a la chanchita pi, o las inocentes bromas que hicimos aquí, que aunque no siempre salieron bien, las disfrutamos y nos unieron como curso. Fue aquí donde creamos los mejores recuerdos de nuestra infancia, pues prácticamente crecimos en este colegio y nos permitió conocer y crear grandes amistades. Cuerpos docentes, profesores, funcionarios, este es nuestro adiós. Les agradecemos por su paciencia, sus chistes aún siendo fomes, por explicar una y otra vez a quienes no entendíamos, por la confianza y el cariño, para aguantar nuestras mañas y enseñarnos que no todo eso es nuestra pinta. Con gusto agradecemos todos los consejos de nuestros profesores, que aunque a veces nos aburrían, solo se preocupaban por nosotros para que fuésemos mejores personas. Y ahora lo entendemos. Por supuesto, infinitas gracias a nuestra profesora jefe, Sandra Belmar, que en estos cuatro años nos ha hecho más que apoyar. Con sus palabras, la viento, nunca tenerlas con nosotras y nunca haberse escenariado. Sandra, usted ha sido nuestro pilar, nuestra media, y yo he quedado con todas mis compañeras cuando le digo que nos sentimos muy afortunadas de haberla tenido como profesora jefe durante estos cuatro años. La extrañaremos mucho, pero la hierbamos siempre en nuestro pedacito del corazón. Estoy segura de que el colegio nos seguirá abriendo sus puertas para que los visitemos. La diferencia será que cuando lo hagamos, ya no estarán nuestros compañeros esperando entrar a clases. Ya no estaremos preocupándonos por entregar la tarea al día siguiente o de rendir una prueba. Pero estarán todos los profesores, alumnos y auxiliares que estuvieron con nosotros todos estos años. Es difícil creer que hoy entramos al colegio por última vez como alumnos de cuarto medio, quedándose en él tantos recuerdos y momentos que no se volverán a repetir. Momentos únicos que marcaron para siempre en nuestras vidas. Gracias a cada uno de ustedes por la enorme paciencia que tuvieron con nosotros en estos años. Compañeros, cumplamos nuestros sueños. Seamos felices y disfrutemos de todos los detalles que la vida nos tiene preparada. Muchas gracias y hasta siempre. Yo te deseo lo mejor. No estarás ya solo. Yo estaré continuando el vuelo y llevaré en mi corazón siempre. Porque en cada sitio que estés, en las cosas que vives, yo también viviré. Nuestro corazón se ha preparado para llegar al momento más emotivo de esta ceremonia. Y es la entrega de los recuerdos de ingreso, de egreso, perdón, de educación media. Invitamos a este escenario a los alumnos del cuarto medio A. Hace entrega de los recuerdos la profesora jefe y sus hijas. Tiara Alejandra Abarcar Gelman. Fabiola Alejandra Alfaro Navea. Valentina Rocío Arevalo Cabeza. Crisna Almendra Arevalo Cabeza. Vanessa Andrea Aria Geri. Fonia Benen Carrasco Azpullo. impactful. ¡Para 1975! ¡Buen 100 de abysons! ¡Buen 100irehp! ¡Buen 100irehp! ¡Buen 100irehp! ¡Buen 100irehp! Valeria Rocío Arebano Cabeza Cristina Cristina también a entregarles sus recuerdos que con mucho cariño lo prepararon para ustedes está todo el corazón puesto para ustedes muchas gracias un aplauso para ellas por favor Jennifer Scarlett Catalán Castañeda Alejandra Estev Catalán Soto Nicole Deniz Corrotea Menares Sofía Esperanza Escalante Farías Marcela Andrea Farías González Jessica Paz Fuentes Rodríguez Gracias. Luisa. Sanahora, sus ahijados, a saludar sus madriñas. Todo el cariño, amor, está por lo que lo están entregando. Muchas gracias. Un fuerte aplauso a este grupo de alumnas. Un fuerte aplauso a este grupo de alumnas. Camila Paz Alejandra Núñez Valeria. Gracias. Un fuerte aplauso a este grupo de alumnas. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Dayan, Susan, Alejandra, Javiera, Sofía, Camila. Reciben también el recuerdo de sus ahijados. Todo el cariño, el amor que ustedes me entregaron. Muchas gracias. Démosle un fuerte aplauso a este grupo de alumnos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Catalina Pajarito Samantin, Catalina Ignacia Payacan Escobar, Claudia Antonia Piña Antivino. ¡Viva! Se preparan sus adictados a saludarlas. Ahí le entregan toda la ternura y el cariño. Un fuerte aplauso para estas alumnas. Alison, Constanza, Bárbara, Natalia, Catalina y Claudia. Muchas gracias. Se preparan Paulina Alison Pizarro Pabez. Koti Danisa Viros Esteban. Antonia Cecilia Reyes Camullo. Gabriela Antonia Serrano Berrío. Josefa Ignacia Toro Adrobés. Javiera Sofía Bárbara Vacas Ramírez. ¡Gracias! 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 Con todo el cariño, saludan hoy día. Se lleva un gran recuerdo en el corazón. Muchas gracias. Démosle un fuerte aplauso a las alumnas de cuarto a medio A. Invitamos a que se quede en el escenario la señorita Antonia Reyes y su profesora jefa, la señora Sandra Belmar. Antonia hará un reconocimiento de estos cuatro años de acompañamiento que han tenido con la profesora Sandra Belmar. En el transcurso de este año, nuestros alumnos de cuarto a medio vivieron distintos momentos de una mágica fraternidad con los alumnos más pequeños de forma de dejarles una herencia en sus estadías por el colegio. Ellos que se despiden de estas aulas y patios, dejarán en sus aiscados una huella que en los años y la distancia nunca borrarán. Es por eso que el día de hoy han querido estar presentes de una forma especial. Pero hoy no estarán solos. Serán acompañados por personas muy importantes para nuestros egresados, sus padres y profesores jefes, que en conjunto han preparado una canción que refleja su cariño y alegría por sus queridos padrinos y madridas del CES. Invitamos a pasar adelante a estos pequeños artistas, a los papás y a los profesores. Fuerte aplauso por ustedes. ¡Gracias! 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 Les pedido por favor guardar silencio mientras sus compañeros, padres, apoderados y profesores toman la ubicación para realizar esta hermosa presentación que sin duda dejarán en sus hijos una de las mejores señales y enseñanzas. ¡Gracias! 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 La cita de los primeros pelados. ¿Están listos? Esperamos el silencio de los alumnos. ¿Están listos? Esperamos el silencio de los alumnos. 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 Guardamos el silencio de los alumnos. El silencio de los alumnos. El silencio de los alumnos. Esperamos 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 el silencio de los alumnos. Por último, por lo menos importante, Quisiera agradecer a la generación de alumnos del Colegio P EBUS-SANTO del año 2006. Y como bien habría dicho Galmarino, manténgase firmes, compañeros. Bien, muchachos. Cree en mí y en todas las cosas que vives. Si sos sinceras como tú y yo, sabes tú que jamás terminarán. En mi recuerdo siempre estarán. Aunque te vayas de aquí, siempre me acompañarán. Porque en cada sitio que esté, en las cosas que vives, yo también viviré. Culminado con este momento, haremos entrega de los recuerdos de Egreso de Educación Media. Invitamos a los alumnos de cuarto medio B a pasar adelante. Hacen entrega de sus recuerdos, la profesora Jefa y sus hijas. Invitamos a pasar adelante al señor Víctor Jimmy Anton Aguilar Luna, Ramón Alejandro, Alfaro Navega, Cristian Rodrigo, Atenas Aroca, Nicolás Ignacio Páez Román, y el señor Matías Francisco Calderón Urra. Hace entrega la profesora Jefe, la señora Ignacia Mercado, al señor Víctor Aguilar, al señor Ramón Alfaro, a don Cristian Rodrigo Atenas, al señor Nicolás Páez, y por último al señor Matías Calderón. Hacen ingreso ahora, sus hijados, que sé que en el corazón de ellos siempre estarán los recuerdos de estos pequeños muchachos, que nos hicieron sentir como niños de kinder. fuerte aplauso para este primer grupo de alumnos del cuarto medio de hoy. muchas gracias muchachos. fuerte aplauso Invitamos adelante ahora al señor Gabriel Alfredo Espinosa Arce, Ignacio Enrique Galaz Gutiérrez, Matías Ignacio González Pino, Juan Pablo Gutiérrez Martínez, Cristófer Jesús Hermosilla Norte, y el señor Daniel Matías Hernández Paredo. Presidente mano de su profesora, este segundo grupo de alumnos, el señor Gabriel Espinosa, lo acompaña el señor Ignacio Galaz, el señor Matías González, el señor Matías González, se acerca el señor Juan Pablo Gutiérrez, el señor Cristófer Hermosilla, y por último, el señor Daniel Hernández, los ahijados, se acercan a saludar a sus padrinos, con un reconocimiento, y un fuerte abrazo hacia ellos. Muy fuerte el aplauso a este segundo grupo de alumnos, el cuarto año y medio. se toman la última foto de Rigor y lo despedimos. Muchas gracias muchachos. Suben al escenario, el señor Jordan Patricio Hidalgo Quintero, Rodrigo Javier López Venera, el señor Michel Antonio Vilanda Araña, Javier Ignacio Palma Silva, Juan Francisco Pabez 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 Pabez, El señor Rodrigo López. Se acerca el señor Michel Miranda. Con ustedes el señor Javier Palma. Y por último, para finalizar este grupo, el señor Juan Francisco Máez. Se acerca a sus aijados a entregar este reconocimiento a estos alumnos de cuarto medio de. Ese abrazo demuestra la alegría, el amor que tiene la ciudad de estos niños. Último y fuerte aplauso para todos estos alumnos de kinder y de cuarto medio. Invitamos a nuestro último grupo de alumnos que estarán por último día en nuestro colegio. El señor Jerry Alexander Plazapó. Bastián Maximiliano Portales Arragui. Juan Carlos Christopher Solís Cortés. Matías Felipe Israel Vázquez Galvez. Y el señor Álvaro Iván Velázquez Serrán. Recibe el señor Tieneví Plaza. Con el abrazo correspondiente de su profesora. Se acerca el señor Bastián Portales. Juan Carlos Solís. Pasa adelante, por favor, cocaño. Gracias. El señor Matías Vázquez. Y por último, don Álvaro Velázquez. Fuente el aplauso e invitamos a los alumnos de Kinter a poder entregar el reconocimiento correspondiente a sus padrinos. Se vieron reflejados cuando en el primer día de clases los recibieron con esos abrazos, con esos brazos abiertos. Los alumnos de cuarto medio. Muchas felicidades, muchachos. Un aplauso fuerte para este último grupo de alumnos del cuarto medio medio. Se queda, por favor, Juan Carlos Solís. Se queda en el escenario el señor Juan Carlos Solís, quien entrega el reconocimiento a su profesora jefe, la señorita Ignacia Mercado, por todo su cariño, dulzura, entrega y comprensión, compromiso a sus alumnos. Felicitaciones, profesora. Después de este motivo de reconocimiento, les pedimos, por favor, el último esfuerzo, el último silencio. Para la última parte de nuestra ceremonia de sus alumnos, que nos dejan y van a estar por siempre en nuestros corazones. Nuestros padres son quienes se encargan de cuidarnos y velar por nuestro bienestar. Desde que llegamos a este mundo, ver cómo avanzamos en cada etapa de la vida nos hace felices. Y para ello, no existe mejor recompensa que recibir nuestro cariño y aprecio. Sus familias hoy los acompañan a dar este nuevo paso. Abandonan nuestras aulas y van a realizar sus sueños del futuro. Invitamos a cada moderado cuando se toque la campana y escuchen el nombre de su hija a situarse al lado para acompañarnos a salir del establecimiento. Se retiran de nuestro establecimiento las alumnas de cuarto medio A. La señorita Kiara Alejandra Abarca Riquelme. Fabiola Alejandra Alfaro Navea. Valentina Rocío Arevalo Cabeza. Grisna Almendra Arevalo Saavedra. Vanessa Andrea Arias Seria Bambuña Belén Carrasco Azul Jennifer Están Catalán Castañeda Alejandra Estén Catalán Soto Nicol Benítez Corromeda Menares Lucía Esperanza Descarade París Marcela Andrea París González Jessica Paz Fuentes Rodríguez Calián Francisca González Rubio Susana Valentina Fernanda Sara María Alexandra Mieresca Meñado Bravo Javier Amaz Muñoz Muñoz Sofía Inmacia Muñoz Valenzuela Gabriela Paz Alexandra Valeria Alison Natacha Orquí Suñérez Contaza Isabel Conín Valenzuela Bárbara Palestina Ortega Jiménez Natalia Catalina Margarito San Martín Catalina Ignacia Bayacán Escobar Claudio Antonio Piña Oficina Paulina Alison Pizarro Mavés Scotty Taniza Pinoz Esteban Antonia Cecil Míñez Sabudio Daniela Antonia Pino Perrío Josefa Ignacia Toro Adrobés Gabriela Sofía Daniela Ramírez Salve Amor Jesús Pinoz Hace el egreso de nuestro colegio Esperamos que en algún momento vuelvan a visitarnos Ya sea como profesionales, como docente Y como yo le he hecho algunos como nosotros Los alumnos de cuarto medio B Hace el egreso el señor Víctor Jimmy Antón Aguilar Lula Ramón Alejandro Alfaro Navea Cristian Rodrigo Atenas Aroca Nicolás Ignacio Baez Román Matías Francisco Calderón Urra El señor Gabriel Alfredo Espinosa Arce Ignacio Enrique Galaz Gutiérrez Matías Ignacio González Pino El señor Juan Pablo Gutiérrez Martínez Don Cristófer Jesús Hermosilla Nordio Daniel Matías Hernández Paredes Jordán Patricio Hidalgo Quinteros El joven Rodrigo Javier López Venera 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 Y las cosas que vives yo también Michel Antonio Miranda Aralgo Don Javier Ignacio Palma Silva Juan Francisco Pavés Picada Lo acompaña el señor Javier Alexander Plaza Pobl Avanza el señor Bastián Maximiliano Portales Arraño Juan Carlos Cristófer Solís Cortés El señor Matías Felipe Israel Vázquez Calvo Y por último hace ingreso En los alumnos de cuarto medio del Colegio Espíritu Santo El señor Álvaro Vidal Velázquez Serrano Queridos jóvenes No son solo sonrisas y palabras las que nos dejan Sino son corazones Endulzados por la sed y hambre de triunfo Sin embargo Ya es posible detenernos Pues el tiempo no se puede manejar El mal de la vida que todo lo conduce se nos hace Los llama y deben embarcar Saltamos las amarras y depositamos el timón en sus manos Nuestro cariño es innegable Pero él no los atará Miren del brazo sus pasos Miren una vez más a su alrededor Respiren una vez más este aire Y vayan confiados al encuentro de su destino Buen viaje, los queremos mucho Que nos volvamos a ver ¡Bien, bien, bien!